Música Bueno amigos bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión quiero mostrarles como coloco las correderas telescopicas en un mueble de baño que estamos fabricando, anteriormente vimos un video de como colocamos esta puerta, esta puerta le colocamos unas bisagras ocultas o de casoleta entonces como muchos saben emprendí un pequeño taller de carpintería entonces me he dado la tarea de estar fabricando algunos muebles y en ese transcurso de tiempo he ido aprendiendo como instalar las correderas las bisagras muchas cosas que desconocía entonces quiero compartirles un poco de lo que he ido aprendiendo en el oficio de la carpintería este es un método que yo les voy a mostrar que es el que me funciona a mi, se que hay algunos videos ya en otros canales que te muestran como colocar las correderas, en lo personal esta manera es la que a mi me funciona, me funciona bastante bien vaya, entonces quiero mostrarles la forma en que yo saco las divisiones, como hago los cajones y como instalamos las correderas incluso vamos a colocar también los frentes bueno amigos, primero que nada quiero mostrarles el tipo de correderas que yo utilizo este tipo de correderas son las que yo utilizo esta en particular es de 20 pulgadas todas vienen en pulgadas de 2 en 2 10, 12, 14 y 6 así vienen las medidas entonces vamos a tomar en cuenta la medida que tengamos de profundidad del cajón y sobre eso vamos a comprar las correderas bueno amigos, aquí ya tenemos el mueble acosté el mueble para poder ver mejor como sacamos las medidas y que es como normalmente lo hago yo entonces, primero que nada vamos a tomar de referencia lo que es la altura que tenemos en este caso son 56 centímetros y medio en este caso como yo voy a colocar 3 correderas 3 cajones yo lo que hago saco divido los 56 centímetros entre 3 y a eso le vamos a restar lo que es 1 centímetro 1 centímetro 1 centímetro y 1 centímetro para que es esto yo de esta manera trabajo le dejamos 1 centímetro aquí que de hecho ya lo tenemos marcado es para que no haya problema a la hora que corre el cajón de aquí aquí va a llegar la medida de aquí a aquí son 17.3 milímetros es la división que me salió entonces esa va a ser la medida para los cajones entonces lo que yo hago vamos a medir 1 centímetro después 17.3 después vamos a aumentar 1 centímetro que va a ser el juego que tengamos entre cajón y cajón después volvemos a marcar 17.3 1 centímetro y 17.3 y al final le dejo 1 centímetro de juego arriba esta es la manera en lo que yo hago la división para sacar la medida de los cajones ya teniendo esta división lo que vamos a hacer a continuación es fabricar lo que son los cajones entonces los cajones como pudieron ver ya los tenemos fabricados entonces lo que vamos a hacer vamos a sacar también la medida de los cajones entonces vamos a cambiar la cámara y el mueble para que vean como saco yo las medidas bueno amigos aquí ya tenemos el espacio lo que vamos a hacer ahora para saber lo que es la medida de nuestro cajón va a ser esta en el caso mío en este mueble la profundidad del mueble es de 21 pulgadas yo le voy a descontar una pulgada para que quede un espacio atrás entonces me van a quedar de 20 pulgadas 20 pulgadas es la medida del cajón igual que las correderas para sacar el ancho de nuestro cajón vamos a utilizar las dos correderas las vamos a colocar juntas y vamos a sacar aquí la medida en este caso nos quedarían si lo sacamos en pulgadas nos quedarían de 11 pulgadas y lo sacamos en centímetros nos quedarían de 28 centímetros aproximadamente esa es la manera en la que yo saco la manera en la que yo saco las medidas para un cajón entonces vamos a ver como sacar la división para colocar las correderas y como la colocamos también en los cajones bueno amigos ya estamos otra vez en el mueble en este caso para colocar las correderas yo las coloco al centro del cajón y al centro de la división entonces que vamos a hacer aquí vamos a tomar de referencia el primer centímetro que tenemos de juego y vamos a marcar la mitad que tengamos nosotros aquí en mi caso sería 8.6 vamos a hacer una marca en el siguiente vamos a hacer la misma marca igual y en el tercero vamos a sacar igual ya teniéndolo así bueno amigos ya que tenemos esa marca podemos hacerlo de varias maneras podemos colocar una sola marca y con una escuadra de 90 grados colocamos a este ras ponemos la marca y rayamos todo el mueble bueno amigos aquí tenemos ya la corredera y se fijan aquí tenemos la marca que hicimos entonces lo vamos a tomar de referencia esa marca y vamos a lo que habitualmente hago yo es dejar la corredera unos 2 milímetros del borde hacia adentro y vamos a tomar lo que son de referencia esta misma raya se fijan aquí tenemos varios orificios donde podemos colocar los tornillos de preferencia vamos a colocarlos en estos tornillos aquí porque vamos a hacer a colocar el tornillo aquí al centro entonces vamos a tener la corredera hacia el frente o hacia atrás entonces vamos a colocar todas las correderas entonces voy a cambiar la cámara vamos a una toma rápida para que no se haga tan largo el video y vamos a colocarlas bueno amigos aquí ya tenemos lo que es el cajón y tenemos la pieza que quitamos de la corredera que sería esta entonces lo que vamos a hacer vamos a sacar el centro de nuestro cajón en mi caso serían 8.6 centímetros 8.6 centímetros ya que lo tenemos ya lo tenemos marcado con una regla vamos a trazar una línea así lo que vamos a hacer a continuación vamos a colocar igual al centro utilizando lo que es nuestra raya de referencia así vamos a colocarlo y así es como colocamos el riel entonces lo que vamos a hacer vamos a colocarle los riel a todos los cajones y vamos a continuar bueno amigos ya lo tenemos instaladas las correderas como en los cajones lo que nos resta ahora es nada más instalarlos tienen unas pequeñas guías donde entran entonces es muy sencillo colocarlos lo que vamos a hacer vamos a instalarlos ahora bueno amigos como pudieron ver pues ya les mostré como es que yo instalo las correderas telescópicas como se fijan pues quedan bastante bien es una manera en la que se puede instalar hay más métodos para instalarlas hay otras medidas hay otras formas en las que se puede instalar en lo particular esta es la forma en la que a mi me funciona y como me gusta instalarlas entonces de momento es todo amigos si les gustó el video pues les encargo un pulgar arriba que comenten y compartan y recuerden el conocimiento se debe compartir saludos nos vemos pronto chau Gracias por ver el video.